Sale compadre de lo más nuevo, esto se llama Sabes, dice Sabes que me muero por besarte, pero tú eres niña presa y sé que la has de importarte Sabes que no hago más que pensarte, tu belleza no se mide, eres una obra de arte Sabes que para mí eres importante, sé que eres una reina y con el tal voy a tratarte Sabes, mi palabra voy a darte, yo te quiero, no es un pego que he venido a conquistarte Esta noche traigo serenata, flores hasta tu ventana, pa' que veas que soy sincero Quiero ser el que te roba un beso, quien te abrace y te acarice, hacerte tocar el cielo Quiero ser el que te provoca sensaciones, corazón, sensación que saborea tu boca Quitarte la ropa por completo, hacerte meca y dejarte temblorosa Chiquilla, mija ¡Cállate la ropa, chiquilla! ¡Au! ¡Au! ¡Cállate la guitarra! ¡Ya! ¡Au! ¡Au!